Querida galletita, hoy ha llegado el día Hoy ha llegado el día, el reto de las galletitas La bienvenida a todos amigos y amigas Hoy estamos en el reto de las galletitas Por cada gol que nos metamos entre nosotros Nos vamos a tener que meter una galletita en la boca Pero otra en el cu**o De Argentina, de la A, al azar Vamos a elegir y por cada gol que nos metamos Una galletita, pero no podemos masticarla Tipo, tiene que estar en la boca Va, gimnasia de San Martín de San Juan, primer partido, amigos GAY Por favor, tirame el buscapié Ya está el primero de San Martín de San Juan, montaña Pégale, montaña Se lo robó Sabías que yo Originalmente debería ser de San Martín de San Juan porque Mi abuelo y mi abuela Nacieron en San Juan, de parte de mi padre Y más allá de que eran hinchas de boca Les gustaba San Martín de San Juan Lógicamente porque era El equipo del Pueblo ¿Quién? San Martín de San Juan No, ¿quién te preguntó? ¿No? El negro que no puede Se viene Castillo Falta, juez, falta, falta Nada, nada, nada Y ahora va a correr la Molina Allí buscar la coronel Coronel contra Molina El coronel Molina no será Este es Lucas Lech András con Romero Ir a regalarle estas alas Salas para Molina Molina devuelve para Sara Sin apilta Sara ¡Qué golazo! ¡Y la galletita! ¡Qué galletita! ¡Galletita! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo! Pero por favor ¡Pero que viva el fútbol! Me tengo que comer una galletita Se va a comer la galletita ¡Uy la coña! No se sabe abrir la puna Va la primera Acordate que no te la podes sacar Hasta que terminen los tres partidos Si no te entra Podés masticarla un poquito Pero igual se te va a deshacer en la boca Ido con su primera galletita Decime que querés galletitas así ¿Qué es la jujija? No me escupa Dije que me diga ¿Qué es la jujija? Se viene gimnasia Buen toque Va al centro Está sola ¿Pero qué haces esa ciruja? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué pasa? Porque había dicho algo Pero no se te escuchaba Que la está chupando tanto Que podés hablar No, que se va resolviendo ¿Por qué? Hacen las pasas muy débiles ¡Fizore! 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 ¡El arquero! ¡Woo! 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 ¡Fal! ¡Woo! 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 ¡Mirá! Lo dejaste solo, ¿eh? Y cuando lo dejás solo Pasan estas cosas Pasan estas cosas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero no hace nada! ¡No hace nada! ¡HOLLY! ¡Queré la galletita! ¡Alletita! ¡Alletita! ¡Queré la galletita! ¡Alletita! ¡Alletita queré! Realmente yo Ay, dale Miren este esceno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! What the fuck What the fuck? ¿Qué quisiste decir, Roberto? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Vos pateás con el círculo, Guido? ¡Es malísimo! ¡Es malísimo! ¡No! ¡Sos un asesino, tío! ¡No! ¡Me hace la plata! ¡Se ve la tensión! ¡La tiene a fin de nuevo! ¡Es guarda! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Pero! ¡Pegale! ¡Pero! ¿Qué estás haciendo, rulito? ¿Qué estás haciendo? ¡Uy! ¡Agarrate ahora! ¡A este no lo para más, eh! ¡A este Castillón! ¡Castillón corre! ¡Castillón! ¡No! ¡Me está cargando! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi reloj de Pikachu dice que se ha terminado el primer tiempo! ¡Pikachu! ¡Pokémon está idiotizando el mundo! ¡Pikachu! ¡Pikapika! ¡Galletito! Bueno, por ahora yo llevo dos galletitas ganadas y él lleva cero galletitas. Bueno, ahora de Italia. Ahora de Italia. Vamos con equipos al azar de Italia. Nápoles-Roma. Yo voy a ser Nápoles y él va a ser la Roma. Diego, Diego... Bueno, voy a ser como hacen en Europa. Yo tengo a Reina en el arco, así que podés ganar. Voy a ser como hacen en Europa, que inventan posiciones. Lo puse a Merten de falso 9 y voy a jugar sin 9, Guido. Yo soy un falso 10. Vos sos un falso jugador. ¡Roma-Nápoles! ¡En el estadio de la Roma! ¡Que tiene aroma! ¡Ahora sí, señoras y señores! ¡Estamos en una nueva partida en vivo! ¡Acá, en TG Sport! ¡Abrochate los cinturones! ¡Que esto recién empieza! ¡Gracias! Merten empieza, pero yo ya te voy a ganar. Merten levanta para Insigne. Insigne con la pelota. Insigne que sigue, Insigne que va. Se cayeron todas las galletitas en mi teléfono. Me lleno de migas el teléfono. Me lleno de migas el teléfono. Aprovechar el boom. ¡Falta! ¡Que cobrá! ¡Que cobrá! Se calienta el partido. Se está calentando la partida. ¡Vamos, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¿Y cómo se pegan? Y Guido que la tira a las medialunas. ¡Ay, no! ¡Uuuh! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Georginio, Insigne! ¡Levante, levante, levante! ¡Se viene el Apple! ¡Se viene el Apple! ¡Se viene el Apple! ¡La agarra al arquero! ¡Genie! ¡Que no me lo animo a pronunciar! ¡La Jenny! ¡A dónde, hermano! ¡No es cierto para el Senko! ¡Pero no! ¡Le lleva... Cullibaly! ¡Oh! 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 ¿Qué era el gol eso? ¡Iba a ser incómodo! ¡Ese era lo que Dios quiera, señoras y señores! ¡Estamos acá! ¡Va a ser el corner! ¡Guarda! 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 ¡Que nadie explote! ¡Que nadie estalle! ¡Raviol! 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 ¡A la atracada! ¡A la atracada! ¡A la atracada! ¡Cullibaly! 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 ¡Es un burro, Cullibaly! ¡La tiene Jorginia! ¡Se viene en Lápoles! ¡Guarda que se viene en Lápoles! ¡Abrochaste los cinturones porque podés saltar y te podés salir del auto! ¡Estamos en vivo en The Sport para vos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Para que lo veas en familia! ¡Para que lo veas con tus primas! ¡Con tu hermana! ¡Y con tu novia! ¡Bueno, con ella no porque es una rompepelota! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Sí! ¡La otra vez mi novia me dijo! ¡Escuchame! ¡Querés galletita! ¡Y acá estamos! ¡Haciendo un vídeo en vivo e indirecta! ¡La otra vez mi novia me dijo! ¡Mirá! ¡Escuchame! ¡Yo te voy a decir una cosa! ¡O Boca! ¡O yo! ¡Y yo le dije! ¡Correte que la tiene Román! ¡Dale! ¡Román se fue! ¡Yo lo veo todavía! ¡Lo que pasa es que estaba viendo uno repetido! ¡Y el Callejo! ¡Guarda que se viene Nápoles! ¡Muarda que se viene Nápoles! ¡Que se viene Nápoles! ¡Cabeceaban! ¡Ay no! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Sos un imbécil hermano! ¿Cómo vas a hacer esa? ¡Latine Florence! ¡Vamos Italia! ¡Vamos! ¡Vamos Italia! ¡Vamos Nápoles! ¡Vamos Nápoles! ¡Vamos Nápoles! ¡Vamos Nápoles! ¡Hola arquero! ¡Qué lindo que hace el arquero! ¡Como te quiere hermoso! ¡Sos hermosa! ¡Uy! ¡Lo dejaste solo Roberto! ¡Viene de nuevo para Hamseck! ¡Hamseck! ¡Pégala Hamseck! ¡Ahí estaba! ¡No! ¡Se viene otra vez Nápoles! ¡Alan! ¡Ahí está Hamseck! ¡No! ¡Esto recién comienza señoras y señores! ¡Vamos a los... ¡Dale pibe! ¡Dale pibe! ¡Dale! ¡Pero hermano! ¡Soltá la pelota! Si hay penales... ...es por cada... ...gol de penal... ...una galletita ¡Jordi Alba! ¡Nada que ver! Y ahora se viene la Roma ¡Es la última del partido! ¡Apúrense! ¡Que se termina! ¡Mentira! ¡Era mentira para que la pierdas! ¡Ahí va! ¡López que recién entró! ¡Alan se terminó! ¡Y penales! ¡Hay penales señoras y señores! ¡Por favor! ¡Tínganse el pelo! ¡Se escucha guay! ¡Se escucha guay! ¡Tínganse el pelo de Adarillo! ¡Porque esta vez no lo vamos a errar! ¡Por cada penal errada una galletita! Además de errarte un penal, te tenés que meter una galletita ¡Vamos! Y si te meten gol, también una galletita ¡Sí! ¡Acá no se salva nadie! ¡Vamos con el penal! ¡Primero patean los arqueros! ¿Este quién es? ¡Sesni! ¡Yo! ¡Va Sesni! ¡Va Sesni! ¡Va Sesni! ¡Pará! ¡Va Sesni! ¡Te puedo ver en la cámara! ¡Va Sesni! ¡Va Sesni! ¡Va Sesni! ¡Gol! ¡Una galletita! ¡Va Pepe Reina! ¡Pepe Reina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldita! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va! ¡Oh! ¡Va! ¡Dremertens! ¡Dremertens! ¡Oh! ¡Maldita! ¡Oh! 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 ¡Ja! 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 ¡Puedes masticarla! ¡Ja! 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 va a dar gulam no le entran es que no le entran pobre chico y le va a dar gulam y le va a dar gulam bueno si erras fuiste para eso me meto una porque no me voy a metir va el yorahui el yorahui con una galletita adentro a ver hansik si meto perdiste si meto perdiste no se junte con esa chusma si meto perdiste bajante abri la boquita abri la boquita abri abri no es tan rico este bueno le gane a guido mi pikachu no es mi pikachu no mas no mas no mas no mas no mentira me comi todas las galletitas te gusto comerte las galletitas? no me gusto nada ahora te doy la leche bueno chicos espero que les haya gustado el video estoy recontracturado con todos los videos que hicimos hoy estoy muerto hoy grabamos 5 videos si les gusto dijen me gusta porque vamos a subir los 5 asi que suscribanse a mi al canal de guido y tambien pasense por lo claro ah por las redes sociales de cada uno jajajajaja bueno por eso nos vemos en la proxima la veras un saludo y hasta pronto ya guido se comio tanta galletita ahora me lo como yo a el ja hey comete esta galletita hehehe No.